bueno pues armar un teclado mecánico que es hot swap como éste es bastante bastante sencillo solamente necesitamos algunos tornillos nuestro desarmador y las piezas para hacerlo entonces este es un plank o el KB plank de drop bueno en ese entonces todavía era más loop cuando se compró este este kit y aquí tenemos las piezas que nos faltan switches y keycaps entonces lo que entonces lo que vamos a hacer básicamente es poner un par de switches estos son north facing este PCB es north facing lo que significa que la parte donde va el led iría un led potencialmente que éste no tiene leds pero donde la parte donde potencialmente iría un led va en la parte de arriba y luego en la parte de abajo esto es lo que se le llama el north facing entonces vamos a hay que instalar un par de switches pero más bien como 4 o 5 para no sé por qué estoy insistiendo en instalar los south facing cuando claramente son north facing entonces necesito hacer la corrección necesito hacer la corrección ahí está entonces ahora lo que voy a hacer es alinear el plate con el PCB para luego ya poder poner el resto de los switches entonces es elOOO esa es la corrección la corrección y que van a tener quephline los switches puestos, lo que debemos hacer es verificar como sale la patita por entre el socket hotswap, entonces es importante que revisemos que salieron todos, aunque si no es así, podemos, como es hotswap, podemos hacerlo después sin problema, y luego vamos a alinear nuestra conexión, nuestro conector usb con este recorte, entonces lo vamos a ingresar así en unos 45 grados, y luego sienta, solo se acomoda, una vez que lo tenemos así, lo giramos, y vamos a poner nuestros tornillos, originalmente esto trae unos tornillos bien largos que sobresalen por el plate, y trae unos separadores que van entre el PCB y el plate, pero yo considero que son absolutamente innecesarios, por eso cambio estos pequeñitos, estos tornillos pequeñitos chiquititos, pues siempre les digo, cuando vamos a atornillar algo que tiene al menos cuatro esquinas, siempre hay que hacer esquinas opuestas, vieron, empiezo aquí, luego me saca, y luego ya puedo ir aquí, y luego voy acá, y así estamos seguros de que está cuadrado, listo, y ahora las keycaps, listo, ya pues como pueden ver, podemos intercambiar entre las moradas y las verdes, dependiendo de que te guste a ti más, y tenemos algunas keycaps extras, con estos símbolos, y un par de blancas sin leyenda, y así es como queda este teclado, blanca, de drop. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!